Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, son las 8 y media de la mañana Estamos vistiendo y preparando Porque... Porque, bueno, empezó ayer o antes de ayer Empezó la feria en el Rincón de la Victoria Y vimos en el programa Que hoy, a las 9 de la mañana, había un pasacalle De esto, no sé qué, con gente disfrazada, me parece o algo así En plan animación infantil Y que ponían también churros con chocolate Entonces dijimos, bueno, pues vamos a llegarnos Si los niños se despiertan temprano, pues nos llegamos Y ha sido el caso Luego me parece que se ha despertado a las 7 más o menos Nos he llevado para mi cama Y hemos estado un poquillo allí en la cama Yo he pegado otra cabeza Y ya no me he levantado a las 8 Yo ya estoy vestida Me he puesto este top Con este pantalón que no lo veis Ahora os lo enseñaré Y Javier está vestido también Faltad por vestirse los niños Y yo me voy a peinar Que no sé qué me voy a hacer Porque no tengo el pelo sucio, ¿vale? Lo que pasa es que lo tengo así De cogerme los moños Y las coletas Como está haciendo tanto calor Pero es que mira Tampoco es que lo tengo liso ni nada Entonces lo que voy a hacer Me voy a echar eso Que me lo compré en Mercadona Que es como un fijador Como si fuera comina Pero sin Sin ser apelmazante Entonces voy a intentar hacerme una trenza A ver Lo que sale de aquí Si no me tendré que hacer otro moño O una coleta O yo qué sé Y eso Voy a intentar hacer una coleta O una coleta Una trenza Tengo un sueño No me tengo una cabilla de cafeína Pues no soy persona Y los niños están ahí en el salón Bruno está dormido Y Leo se ha tomado un vaso de leche Porque él no aguanta Él tiene que Que levantarse Y por lo menos tomarse su vaso de leche Y está viendo los dibujos Y Bruno está dormido Pues nada Ya estaría Más o menos Ya estaría la trenza Queda unos pelillos sueltos por aquí Y ahora creo que de aquí Me voy a sacar un poquillo La gomina esta Me digo gomina Pero vaya Es un spray Le he fijado Lo que hace también Es que te Te reduce el encrespamiento Y Y eso Los pelitos típicos Que salen así por aquí Pues te los quita Y ya está Así es como voy a ir peinada La trenza A lo mejor la he hecho un poquillo por delante No sé Vaya No voy Muy bien del todo Pero Pero es lo que hay Porque no tengo eso No tengo las planchas hechas ni nada Hoy ya me lavaré el pelo Y Y el domingo Que por cierto Este vlog va a ser De todo el fin de semana Hoy es viernes Que me parece que os lo he dicho ya El domingo vamos a ir otra vez a la feria Pero esta vez ya por la tarde Por la tarde noche A las 8 Hacen un Un espectáculo de esto De De fuego artificial Y vamos ahí Y luego pues nos pasaremos por allí Por los cacharros Con los niños Y ahora voy a aprovechar también Para Para probar Esto que me lo compré el otro día En primor Que os lo enseñé en el anterior vlog A ver que tal Es como eso Como base de maquillaje Hidratante Vamos a ver si acerte con el color La verdad no se queda sin Feo ¿Sabes? Como Vamos agrietado Como yo he dicho Como yo digo Que se queda como la piel agrieta Cuando te echas el maquillaje Mira La verdad que cubre Cubre bastante Más de lo que me he pensado Porque digo Bueno A lo mejor como una bebé cream Que es una crema hidratante Con color Pero no La verdad que cubre Cubre muy bien Y es muy ligera Te sientes la piel así Ligerita No la sientes No así Con el maquillaje Ahora me he hecho un poquillo De bronceador Para darle color Y un poco de colorete Que por cierto Todavía tengo este bronceador Del año pasado De cuando fuimos a Nueva York Que me perdieron la maleta Y me tuve que comprar maquillaje Me compré este Que esta marca me parece que no hay aquí En España porque no me suena Y todavía no tengo Es el que cubre eso Todos los días De verdad Y ya está Ya no me hago más Me da el pintado de labio Y se acabó Cuanto ya veo que ya me queda poco Ya está Te he mirado las manos Que había grasas ahí en el plástico Y buenos días Ah, buenos días Había grasas en el plástico por la cara Sí En el costado del plástico Y no sé quién ha pillado grasa ¿Sabes? Muy bien Ándale Hola, Padre Hola, Leo Que hache mi bebé guapo Que te cojo Ope, que te voy a vestir Y me voy a echar la colonia esta Venga, te voy a vestir Vamos En el Mercadona Nos vestimos La verdad que huele Huele muy bien A vos Y ya está El pelo La verdad que no me ha hecho mucha gracia El peinado Muy 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 contenta Muy fresquita Pero no voy contenta Me parece que al final El pelo este Me lo voy a recoger Creo que no ha sido buena idea Soltarlo Ya está Pues eso Ya vestía a los niños La comida de Bruno Ya me ha dejado preparada Se está diciendo a Leo Mira Bruno Qué tipo Ay, se ha despertado Esto medio, medio Y nada Pues eso Que nos vamos a vestir Y nos vamos a la feria A ver lo que nos encontramos Pero no nos encontramos Una porquería Y Y decimos Pues ya está Nos vamos A desayunar A otro lado Nene A ver A ver lo que nos encontramos Bueno Ya hemos aparcado Vamos a la bulla Porque creo que llegamos Un poco tarde No sabemos si habrán pescado ya Pero son las 9 y 10 Estaba las 9 Y todavía no hemos llegado Al sitio Así que bueno A ver A ver qué pasa A ver qué pasa A ver si llegamos Cuando ya haya acabado Mira, feria ¡ chicken Ya 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 H Ya ¡Vamos! Bueno, al final, como habéis visto, nos hemos desayunado chocolate y churros porque la verdad es que en la plaza de donde salían los pasacalles no había nada así de churros entonces seguramente, como los pasacalles han salido de esa plaza y seguramente iban a hacer un recorrido a lo mejor lo de los churros era en otro sitio pero bueno, ya hemos dicho, venga, pues vamos a desayunar en una cafetería que ya teníamos ganas de probar desde hace tiempo que hay aquí en la plaza, es que esta plaza, no sé cómo se llama la plaza de aquí, ah, de la plaza de la Constitución se llama está el parquecito este que hemos venido con Bruno o ahí con Leo algunas veces y la cafetería está ahí y la vimos una vez y tenía buena pinta y nos ha gustado, la verdad y nada, eso, aprovechando que hoy está nublado y no pica el sol hemos venido con Leo una mejilla al parque y yo le estoy dando una vuelta a Bruno que está comiendo pero está un poquillo revuelto y digo, bueno, le voy a dar una vueltecilla en el carrito a ver si se queda dormido, pero que va ahí está, con ganas de fiesta mira, aquí está Kitty, ven mira, aquí está Kitty, ven mira, aquí Leo está Kitty, ven y nada, nos vamos a quedar por aquí dando un paseo porque vamos a ir ahora al primor a mirar a mirar la leche de Bruno a ver cuánto cuesta ahí porque es que nos ha pasado una cosa muy rara que le compramos la leche a Bruno en el primor de la Rosaleda y salió por 17 y algo y después en el primor del Rincón de la Victoria 19 y pico así que es que no sabemos si es que lo han subido o es que en diferentes primores están a diferente precio entonces lo vamos a mirar aquí a ver cuánto está aquí y ya está no sé hay unas tiendecillas por aquí de cosas de niños que yo les quiero comprar anda, mi vida está muy alto que yo les quiero comprar a Leo un chaleco porque el chaleco que él tiene no tiene la cuerda que pasa por debajo la que pasa entre las piernas para que no se le vaya el chaleco para arriba y entonces claro el chaleco se le va para arriba y les quiero mirar lo que pasa es que ya no sabemos si este verano dejarlo con el chaleco que tiene que la verdad es que está bien lo único es que se le sube un poquito y ya el año que viene pues comprarle uno nuevo a Leo y otro a Bruno bueno, Bruno tendrá un añito no sé si todavía será muy pequeño para el chalequito ese qué pollo, mi vida pero vamos a mirar porque creo que sigo una chica en Instagram que vive también por aquí y su niño tenía un chaleco de eso y lo compró en la tienda hasta que había ido por aquí y costaba 30 euros así que vamos a mirarlo si eso ya para el verano que viene y así damos una vueltecilla bueno, voy a seguir dándole un paseo a Bruno uno nomás, uno nomás se va a ir a más porque no, y es mi chica no, esto es para ustedes no bueno, Bruno maya chapa hola, mi vida, qué grande ¿qué es lo que hace, eh? ¿qué? ¿el qué? ¿qué tiene que hacer calor? ¿y te va a comer? ¿qué calor, dices? el chocolate se ve el churro no, el churro te da calor el churro el churro se ve, se ve gracias tiene gracia, Leo lo vean ahí está rico ya está manchado buenos días ¿qué tal? hoy es domingo ay, tengo una calor como se puede ver en mi cara y mira que estoy maquillada pero tengo un poquito de de sudor y estoy recogiendo que acabo de grabar un hall que ya veréis próximamente lo que pasa es que no lo tengo terminado porque es de un pedido y me falta un paquete o sea he abierto el paquete claro he empezado a grabar el vídeo porque quería hacer un unboxing y grabarlo o sea abrir el paquete en directo con vosotros y me he dado cuenta de que no de que me faltan cosas entonces he mirado el correo y es que el pedido estaba dividido en dos paquetes y solo me ha llegado uno así que bueno lo voy a dejar grabado y cuando me llegue el paquete que me falta que no sé cuando me va a llegar pues seguiré grabándolo y ya está así que por eso no sé cuando lo veréis y y nada hoy voy super super barbie ahora con la fiebre de del barbie por la película que está eso pues todas las redes sociales con looks de barbie y la verdad que no lo he hecho ni siquiera postas es que ni siquiera me acordaba de que tenía esta camiseta en verdad me la compré hace poco pero pero como hace tanto calor y tengo tanto calor pues nunca me pongo no me suelo poner camisetas de estas mangas cortas prefiero ponerme tops y eso y ya no me acordaba de esta camiseta mira que está chula camiseta de barbie también tengo los leggings estos rosas mira espérate bueno no tengo la cama hecha porque es por todavía por la mañana y eso me he puesto a grabar os voy a enseñar el look mira veis estos son los leggings que bueno los leggings eran aparte eran con otro con otro look que me lo compré en sí y la camiseta es de lefties espérate que ahora otra vez se está poniendo oscuro con lo que me gusta que se ponga la imagen oscura bueno ya está no hay manera pero bueno que la camiseta es esta y no sé estoy pensando de que ya que estoy peinada ya estoy maquillada y con la camiseta de barbie a lo mejor me hago una foto para instagram para unirme al movimiento de este barbie y nada voy a recoger un poco que cada vez que hago un haul lo dejo todo manga por hombro y bueno los niños están con con Javi que este fin de semana se han quedado aquí mis mis suegros y porque esta tarde vamos a la feria que ya os lo dije el otro día bueno ayer no grabé todo el día porque es que no hicimos nada por la mañana Javi se fue con su padre con la moto a dar una vuelta y yo me quedé con los niños y con mi suegra y fuimos al centro comercial a dar una vuelta que por lo menos estamos allí con el aire acondicionado y luego venimos aquí y ya estuvimos toda la tarde en la piscina y eso y no hicimos gran cosa por eso no grabé y hoy pues vamos a comer aquí que voy a hacer arroz con carrilleras en el en la termomil y después a la tarde ya a las 8 o así cuando ya Leo se duerme la siesta nos duchemos nos vistamos y eso pues nos vamos a ir a la feria que hay un espectáculo de esto de fuego artificial porque hoy es lo de el día de la virgen del carmen o algo así yo es que no estoy muy puesta en estas cosas entonces pues hacer lo típico ¿no? del desembarco no sé cuánto no sé una cosa así entonces pues hay un espectáculo de fuego artificial y luego nos queremos llegar a la zona de bueno a la feria aquí en el rincón que no os lo he dicho el rincón de la victoria la zona donde ponen las atracciones ¿no? los los cochecitos y las cosas a ver si hay algo que se pueda montar Leo yo no me voy a montar en nada que ya sabéis lo que me pasó en la feria de Almayate que no me quería montar en los coches choque al final me monté y no veas lo que me pasó por cierto me habéis estado preguntando que qué tal y ya lo tengo mejor mirad os lo voy a enseñar ¿vale? si os da bueno ya no está muy mal lo que pasa que es que luego me di cuenta de que la uña también se me había partido y se me ha caído se me ha caído el cacho de uña que estaba partido entonces pues mirad os lo voy a enseñar mirad así está el dedo que por cierto también la el pintaguña pues se me destrozó también pero claro como tenía la herida pues no me fiaba de echarme de echarme ¿cómo se llama? la acetona para quitar quitar marte vaya entonces la tengo así de mal y veis ahí está la herida que ya está bastante bien y este es el cachito de uña que se me ha se me ha caído pero bueno no está muy mal del todo y eso tengo una calor uff y lo que os estaba diciendo que eso que Javi se ha ido con con mi suegra y los niños al mercadón a comprar la carrillera para para el arroz y yo pues me he quedado aquí aprovechando para grabar el vídeo este del del haul que por cierto es de Temu que no os lo he dicho es de Temu que ahora está Temu petándolo a tope y y me han invitado a colaborar con ellos y yo pues súper contenta de la vida porque sabéis que yo soy súper fan de Shein que suelo comprar un montón y no es colaboración yo con Shein no colaboro y Temu pues es del del mismo estilo entonces cuando me dijeron de que si quería colaborar con ellos pues yo feliz y y la verdad que hay bastantes cosas chulas que estoy deseando enseñaros vale el pijama lo voy a dejar por aquí y esto también por aquí la camiseta la voy a echar para abajo y nada eso que ahora cuando llegue ya que me parece que estoy escuchando ya a Leo por la calle a ver si nos bañamos en la piscina no sé muy bien qué es lo que vamos a hacer ahora porque hace muchísima calor y y después me pondré a hacer la comida y ya está ya os iré contando lo que vamos haciendo buenas tardes bueno ya me estoy vistiendo para para irnos a la feria todavía me queda maquillarme el pelo pues como me lo peiné esta mañana aunque estaba afina con moños por estar en la piscina y eso pues ahora me pasará un poquillo el peine y de ropa me he puesto el top este blanco con la falda esta de pool y ahora me voy a poner unas joyillas unas joyitas que que me han llegado ahora os lo voy a enseñar aquí en el costo de baño y así veis como me la os la voy a enseñando y y me las pongo ya porque quería me llegaron el otro día pero querían ponérmelas hoy entonces digo bueno para para aprovecharla para una ocasión especial aunque bueno lo único que vamos a ir a la feria tampoco no es una cosa super esto es espérate que os quiero poner bueno la marca es Hey Happiness Hey Happiness ahí lo veis y me han mandado tres joyitas super bonitas que ahora las vais a ver mirad esta es una que es un colgante con un corazoncito después la otra es esta que es otro colgante pero con diferentes niveles con diferentes cadenitas y por último una pulsera bueno todo lo cogí en oro rosa y esta es la pulsera todo del mismo tono así que como voy a aprovechar que me voy a a maquillar pues me la voy a poner ya y por fin la estreno mira ya me lo he puesto al final me lo he puesto las dos juntas para que creara así como un diferente nivel la verdad que está super bonita no se aprecia bien ahí pero ahora me voy al cuarto y os lo enseño en el espejo grande y lo vais a ver mejor que como eso como me había maquillar ahora ya también aquí de paso pues ahora ya os enseño el resultado final me voy a intentar poner la pulsera a ver si puedo yo sola con una mano a ver ahí mira la verdad que es super sencillita pero super bonita me encanta y este es el resultado final del maquillaje bueno siempre me hago lo mismo la verdad y mira los colgantitos este me ha encantado el del corazón la verdad del corazón me ha encantado y la pulsera super chula también y bueno que se me ha olvidado comentaros que tenéis un 10% de descuento con mi código pues lo voy a dejar por aquí abajo un 10% de descuento en toda la página por pedidos superiores a 29 euros hasta el 17 de agosto o sea desde hoy que es 17 de julio hasta el 17 de agosto un mes justo tenéis ese descuentito así que nada que espero que lo aprovechéis y nada que os dejo que me voy a la feria ¿dónde está la feria mi vida? allí está mami allí está así ¿ya vamos? así vamos para la feria hay mucho leo venga vamos ¿eso qué es mi vida? coche ¿cómo hace? hace hace ¿hace los coches? ¡ahí! ¡híj! 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 Gracias por ver el video. 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 Que nada, eso que... No, despedimos ya. Y hasta el próximo video. Voy a intentar grabar hoy el house tour. A ver, a ver si puedo. Para que lo veáis el miércoles. Si no, pues veréis un blog. O no sé, o ya, sí, un blog. Y nada, pues eso. Que nos vemos en el siguiente. Que esperamos que os haya gustado. Muchos besos. Y adiós, gordi. Adiós. 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 Gracias.